Hola amigos, buenas tardes. Les voy a mostrar la entrada a la ciudad de Poza Rica. Vengo aquí caminando. Esa es la entrada a la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Vamos a grabar un poquito el famoso puente de fierro. Ya el letrero está medio cansado, pero bueno. Y aquí está el río Cazones. Con bastante vegetación. Vamos a pasarlo. Lo voy a pasar caminando. Ahí vemos. Voy a voltear la toma hacia Tihuatlán. Ahí está. Y me voy a regresar. Voy a pausarlo en un momento para avanzarle. Esta es una de las entradas. Es el puente Cazones 1. El puente de fierro. Y aquí está el río Cazones. Es una de las entradas a la ciudad de Poza Rica. En donde está la carretera libre de México a Poza Rica. Este es el famoso río Cazones. Bueno, voy a pausarlo para avanzarle. Aquí ya pasamos completamente y ya estamos en Poza Rica. Allá al fondo estaba el río Cazones. Y bueno, algunos estudiantes van saliendo de la escuela. Y aquí está el inicio del boulevard. Déjenme, me acuerdo. Dios santo, hay que venir más a Poza Rica. El boulevard Lázaro Cárdenas. Aquí está, ya lo recordé. Y aquí inicia. Aquí vemos el ingreso de ciudadanos que vienen de Tihuatlán, que vienen del Distrito Federal, de Hidalgo, Tuxpan. Y bueno, pues aquí iniciando la primavera. Bien rico. Bueno, voy a pausarlo. Retomamos la toma. Ahí vemos el letrero que dice la calle Puebla, es por donde me voy a meter. Y ahí hay unos textos donde nos indica que podemos ir a la central camionera, la central de autobuses, el boulevard Ruiz Cortines, hacia el centro de Poza Rica, hacia Papatla y hacia Altajín. Y ahora me voy a meter por la avenida Puebla. El clima empieza a abrir, a despejarse. Empieza a salir la famosa resolana, como le dicen aquí en el sur de Veracruz. En el norte de Veracruz, perdón. Vamos a pasar este trailer. Y bueno. Este estoy ya sobre la avenida Puebla. Ahí está el rastro municipal de Poza Rica. Y voy a avanzar. Vamos a pausar. Retomo aquí la grabación. Estamos pasando por un pozo de aquí de la paraestatal. Lo que caracteriza a Poza Rica, una ciudad petrolera. Ahí vemos algunos trabajadores. Checando. Y venimos ya por la avenida Puebla. A muy cerca de la central camionera. Si seguimos esta dirección. Vamos a llegar al boulevard Adolfo Ruiz Cortines de la ciudad de Poza Rica. Y aquí a 150 metros. Está lo que es la central camionera. Les decía. Algunos hoteles, moteles en donde pueden llegar, hospedarse. Y ahí se ve el boulevard al fondo. Bueno, ya estoy aquí en la ubicación a donde está la central camionera de aquí en la ciudad. Vamos a hacer un pequeño paneo. Los 360 grados. Y por aquí el fondo entramos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a refrescarnos. Ya es primavera. Se despide como siempre. Su amigo Jorge Cruz desde Poza Rica, Veracruz. Saludos. 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 Saludos.